Los ingenieros de la dirección de puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del Consejo Nacional de Vialidad confirmaron la mañana de este lunes el daño que sufre una de las pilas del puente sobre el río Coronado en la Ruta Nacional 34, kilómetro 179 de la Costanera Sur, en Puerto Cortés, en Osa, y que se mantiene cerrado el paso desde la tarde del sábado 15 de este mes. Desde entonces, los ingenieros del MOP y del CONAVI han trabajado coordinadamente en la búsqueda de una solución que permite restablecer el paso por esta importante ruta de acceso al sur del país. El ingeniero Mario Rodríguez, director ejecutivo del CONAVI, explicó que en las zonas se está trabajando en la instalación de un puente modular para restablecer el paso para vehículos pesados. Sin embargo, esos trabajos demorarán al menos tres semanas si las condiciones del tiempo lo permiten. Definitivamente, el daño que tiene el puente nos obliga a mantener el cierre. El puente está estructuralmente comprometido y hay que hacer unas obras de reparación de ese daño estructural. Y mientras eso no pase, no podemos abrir el tránsito. Las actividades que vamos a hacer en primera instancia es reforzar el puente en los cimientos para evitar que el puente vaya a sufrir más daños y que pueda haber una falla de la estructura en la pila que está comprometida. Las acciones van a ir en dos direcciones. Una, fortalecer esa pila comprometida estructuralmente. Y dos, abrir un paso provisional, sobre todo para el tránsito pesado, utilizando un puente modular. De manera paralela, se trabajarán el esforzamiento de los cimientos del puente y una vez que se completen esos trabajos, se habilitará un carril para el paso de vehículos livianos, mientras el personal continúa con las labores que permiten resolver de manera definitiva el daño que presenta el puente. Y después, simultáneamente, estaremos trabajando en fortalecer el puente para volverlo a la normalidad, habilitando primero para tránsito liviano uno de los carriles y ya después, cuando ya hayamos hecho la reparación total, permitiendo el paso de los vehículos. Los cálculos que hacemos van a depender un poquito de la condición del clima, cómo esté el clima, pero no va a ser menos de tres semanas. La alternativa que tenemos es colocar el puente de aguas abajo del puente actual para evitar daños, pero tenemos que hacer un trabajo lo suficientemente formal para evitar que, como está lloviendo y estamos en un invierno, una época lluviosa muy crítica, entonces evitar que hagamos un puente provisional modular y que después vaya a fallar. Entonces, no vamos a tardar menos de tres semanas en tener un puente en una condición segura para habilitar el tránsito pesado por esa ruta. El alcalde Alberto Col de León ha estado lleno en el lugar, dando seguimiento a lo que indiquen las autoridades. Bueno, preliminarmente hay dos soluciones, pero cualquiera de las dos soluciones requiere tiempo. Mientras tanto, el puente va a estar cerrado. El plan A o la posibilidad A es reforzar el bastión y permitir una vía en, digamos, antes de 15 días, 22 días, una cosa así, mientras se restablece bien un reforzamiento de la columna pilar del puente. Y la otra es la construcción de dos o la puesta en marcha de dos puentes Bailey para habilitar el paso momentáneamente. De cualquier forma, eso también requiere sus horas y no vemos posible que antes de esta semana podamos tener esos puentes en condiciones de aceptar paso. Mientras estas soluciones llegan, quienes necesiten trasladarse al sur del país deberán utilizar como vía alterna la ruta 243 a Insidro del General Dominical y la ruta 2 a Insidro del General Buenos Aires-Palmar Norte.